Se viene el Mundial Sub-20, nuestro compañero Federico Huizán está por así, que vamos a estar en contacto con él más adelante, pero ahora es la conferencia de prensa, vamos a tomar contacto directamente con Polonia. Sabemos cómo fue su camino para llegar hasta el campeonato mundial, sabemos que tuvo una eliminatoria larga y fue muy dura, donde tuvo rivales muy importantes, a los cuales venció, y pudo lograr clasificar a este Mundial, eso en líneas generales, y desde el punto de vista del juego del equipo, vemos que es un equipo que está muy bien trabajado, muy bien entrenado, que tiene muchas variantes, tanto para defender como para atacar, por lo tanto, no tenemos dudas de que va a ser un partido muy difícil para nosotros. Estamos en vivo para Sport 890 y también en desayunos informales para la tele. ¿Qué diagnóstico haces del grupo? De los rivales ya dijiste algo de Noruega, pero el grupo entero y también el objetivo de Uruguay, porque es bravo venir a un Mundial y de repente plantearse un objetivo, Uruguay nunca pudo llegar a ser campeón del mundo, estuvo dos veces muy cerca. O sea, sé que hay que ir fase a fase, pero contanos un poquito el objetivo grupal que se pusieron. ¿Están haciendo la traducción? Sí. Para los polacos. Sí, sí. Ok. Sobre el grupo, lo que nosotros sabemos es que, por supuesto, cada uno de los rivales van a hacer partidos muy difíciles. En un Mundial ganar un partido es algo que requiere de mucho trabajo y nunca se gana fácil. Todos los rivales se preparan muy bien. Todas las elecciones para llegar a este Mundial han tenido un camino largo y se han preparado muy bien. Y además de eso, si se agrega que los rivales se estudian mucho para contrarrestar virtudes, no tenemos dudas que va a ser un grupo donde va a ser difícil, por supuesto, cada partido. Y el objetivo claro que nosotros nos pusimos es llegar a competir con un equipo de buen nivel, un equipo competitivo para la instancia. Y nuestro primer objetivo es pasar la fase. Tener un equipo que sea competitivo y pasar la fase. Ese es el objetivo que nos pusimos. Si se da la clasificación, después iremos planteándonos, de acuerdo a los rivales, seguir avanzando. Bien, ahí le están haciendo la traducción a los polacos de todo lo que dijo. Claro, claramente la traducción no era de la pregunta de Luis Sánchez. Ahora la traducción es al español. ¿Qué jugadores le impresionaron? El capitán Bruno Méndez en esa conferencia, además de Gustavo Ferreira, el director técnico. Sí, varios de los jugadores. Creo que tiene, desde el punto de vista colectivo, es un equipo que juega muy bien, pero también basado en algunas individualidades. En cada una de sus líneas creo que tiene muy buenos jugadores. Por ejemplo, en su defensa, tiene uno de sus agueros, que es el capitán, que es muy bueno en ambas funciones, tanto en la defensa como en la salida del juego. También observamos mucho a su volante central, que es un poco el armador del juego. Y después en ataque también tiene muchas virtudes. Es un equipo peligroso, tanto jugando del contraataque como jugando con ataque organizado. En el global, como lo dije anteriormente, creo que es un equipo muy completo en todas sus fases. Bien, estábamos escuchando entonces la conferencia de prensa de la Sub-20 mundial en Polonia, que comienza mañana. Y además tenemos el partido que tiene Uruguay. El primero es el 24 a las 15.30 con Noruega, después el 27 con Honduras y el 30 con Nueva Zelanda. Nuestros horarios por la hora de Uruguay es 15.30 al 24 y a las 13 el resto de los partidos. Pero más adelante igual vamos a estar en contacto con Fede Wissan y nos va a traer toda la información y, bueno, qué más dijeron en esta conferencia y cómo se viene preparando la selección uruguaya. El 1, Wissan, te vente la pregunta en vivo en la conferencia de prensa. Sí, claro. ¿Sabe que estábamos ahí? Ya lo tiene clarísimo. Se lo podría haber hecho en inglés, en polaco, en español. En polaco no sé. Wissan juega en todas las canchas. Bien, vamos a cambiar la información y hablar...